Ay, qué feo se ve ¿Por qué cambiaste de lugar? Me agradece que sigo aquí ¿Cómo va? No, solo me alegra no saber Qué hay en la memoria de este colchón Sheldon Sé que dejamos fuera el tema del coito Pero me preguntaba ¿Qué te parecen otras formas de intimidad? Acurrucarnos, por ejemplo Ah, pues es curioso que lo preguntes Porque yo iba a preguntarte ¿Qué te parece si mejor nos separamos Con un muro de almohadas? Sheldon Ya hice demasiadas adecuaciones para ti Ya somos adultos Y hemos hecho cosas más íntimas que esto No nos acurruquemos Pero no quiero un muro de almohadas Sí, me excedí, perdóname Me preocupaba que mi sensibilidad a la temperatura No se impidiera descansar Y no te ofendas Pero tu trasero irradia tanto calor Que podría tener unas iguanas encima H-h-h-h-h-hoo ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Permíteme. ¿A quién vas a llamar? ¡Qué bárbaro! No me dejó dormir ni dos minutos en noche. Sí, tú muy bien. Buenos días. Como ven, no toqué, pero está bien. No toqué, pero está bien. No toqué, pero está bien. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Pues yo estoy exhausta. ¿En serio? Yo dormí de maravilla. Yo no, y es tu culpa. ¿Ah, sí? Sí, si tenías todo el piso para ti sola. Sheldon, tal vez vivir juntos es una mala idea. ¿Pero qué clase de científico seríamos llegando a una conclusión después de 12 horas de datos? De la clase que estuvo a punto de asfixiarte anoche. Pues, yo anticipé que tendríamos problemas, pero nunca pensé que tu rigor científico sería uno. Perdón, ¿estás cuestionando mi integridad científica? Sí, el zapato descartable de laboratorio te queda. ¿Insulto de científicos? Sí. ¿Y eso es bueno? Sí. ¿Pero qué físico teórico podría entender algo sobre un laboratorio de verdad? Tú jamás verías una variable de confusión, aunque dos te golpearan en la cara al mismo tiempo. Y no entiendes el chiste, porque tú ni trabajas con variables de confusión. ¿Cómo te atreves? Me oíste bien. La confiabilidad de tus experimentos es risible. ¿Ahora desconfías de mi confiabilidad? ¿Quién confía en un conjunto de medida cero? Siento que debo decir, tómala. Dilo. Pues, si te sientes tan defensora del método científico, ¿por qué no usamos las cinco semanas para terminar lo que empezamos? Pues, por la ciencia, tal vez sí lo haga. Pues, por la ciencia, tal vez deberías. Bien. Bien. Correcto. Genial. ¿Quieres ir al departamento a resolverlo? ¿A Stephen Cogging algo lo detuvo? Los nuevos vecinos son raros